La idea es arrancar mañana con la Expo Villa de 17 a 22, con actividades, con feriantes de la comarca Vierna Patagones y bueno, proponer una actividad distinta en el marco del día a día del club. Contanos un poco qué actividades van a estar mostrando. Bueno, en principio va a haber actividades deportivas para los más chicos, muestras de las distintas disciplinas que integran el club y por supuesto creo que lo característico, lo distinto va a ser el grupo de feriantes de la comarca Vierna Patagones que se suman a esta Expo Villa con sus artesanías que nos confían con su presencia como organizadores así que entusiasmados para transitar un fin de semana exitoso y multitudinario seguramente. La idea, bueno, es mostrar el club a aquellas personas que aún no lo integran, queremos llegar a ese sector de la población que todavía no es socia del club y también que sirva como invitación a aquellos socios que formaron parte del club Villa Congreso y que por distintas circunstancias hoy no lo hacen. Así que queremos invitarlos a que vuelvan, queremos mostrarles lo lindo que está el club, lo mejor que está el club desde hace varios años y bueno, de paso mañana a la tarde, mañana viernes a las 19 horas vamos a inaugurar la obra de la pileta que bueno, que es un esfuerzo desde el club con recursos genuinos para acondicionarla y bueno, brindar un servicio de calidad en la natación que nos debíamos. Excelente, bueno, entonces esto es viernes, sábado y domingo, entiendo que por la tarde con una entrada gratuita. Exactamente, viernes y sábado de 17 a 22 y domingo de 16 a 20 todos los días con entrada gratuita al público.